Durante el mes de noviembre es el mes de la salud reproductiva. Estaremos realizando distintas actividades en los 204 unidades de salud de primer nivel y en los 10 hospitales. El viernes 8 de noviembre se llevará a cabo un taller exclusivo para adolescentes en el cual se estarán tratando temas como prevención de la violencia en el noviazgo, alimentación saludable, actividad física, salud sexual y reproductiva exclusiva para adolescentes y metodología anticonceptiva. De igual forma estaremos llevando a cabo la semana de vasectomía sin bisturí del 19 al 23 de noviembre en los diferentes centros de salud en todo el estado de Morelos. Dentro de las indicaciones para acudir a la vasectomía sin bisturí es ir con un desayuno ligero, presentarse antes de las 8 de la mañana en la unidad correspondiente, llevar un calzoncito, un boxer, una trusa o un suspensorio ajustado para después del procedimiento y rasurado de la zona genital. En caso de estar interesados les recomendamos realizar su cita al 310-1400 o pueden llegar directamente como espontáneos a las unidades de salud.